¿Cómo se nos sorprendió la forma en principio como se nos comunicó la decisión desde la dirección de Radio Nacional, con la firma del director también de la radio, Pedro Yla Borda, al levantar la programación de la FM en su totalidad para retransmitir la señal de Radio Nacional de Buenos Aires. Lo que nos parece va en contra del tan pregonado discurso del federalismo y la necesidad de escuchar toda una pluralidad de voces, voces que se están apagando ante la decisión de retransmitir lo que ocurre allí en Buenos Aires. Principalmente lo que nos preocupa son los 15 compañeros que quedan sin trabajo porque como decía Belotti, nosotros hablamos, o sea, el gobierno habla de federalismo pero callando voces, nosotros acá estamos tratando de, donde la radio FM Maxada tiene toda su grisa, su programación completa, también se está comercializando, se está dando una brecha a las bandas locales, cosa que creo que ninguna radio por lo menos de acá de Paraná lo está haciendo, que tenemos el apoyo de ellos también. Y en fin, nosotros lo que queremos es, o sea, no sabemos cuál es el motivo por qué quiere hacer Radio Nacional. De última, yo creo que el gobierno nacional tiene todos los derechos de, si quiere, de poner una radio nacional. ¿Por qué no lo hace? Porque a 25 kilómetros tenemos una acá en Santa Fe, lo mismo pasa en Gualeguaychú, que está Radio Nacional, ¿por qué no ponen una en Consejo del Guay? Porque está a 50 kilómetros. No entendemos cuál es el motivo de callar voces. Considerando que en realidad es un espacio menos que queda para la ciudad, para todos los referentes culturales, barriales que tenían estos micrófonos siempre abiertos para poder llevar adelante sus opiniones o presentar sus propuestas que no las van a tener a partir de la decisión de retransmitir desde Buenos Aires. Es una concepción algo extraña de lo que significa el federalismo, ¿no? Arrancamos a partir de hoy de las 0 horas, momentáneamente 24 horas. A las 11.30 tenemos otra asamblea. Y bueno, ahí se va a decidir con los compañeros cuál es el camino a tomar. Siempre tratando de establecer algún canal de diálogo con las autoridades, que todavía no hemos tenido, pero queremos saber cuál es el destino de los trabajadores de la FM en principio. Entendemos que la casa es una sola, que es el ET14, más allá del trabajo específico en AM, FM, o también la página digital. Pero queremos saber cuál es el destino de aquellos que cumplían efectivamente funciones en la FM, a quienes todavía no se les ha dicho absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!